Deseando que el Señor les esté acompañando y bendiciendo en este día, leo una cita que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, dice Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Este texto con toda seguridad se puede afirmar que es uno de los más conocidos de la Escritura, es muy familiar, es uno de los versículos que consuela a personas en los momentos de dolor y prueba. Sin embargo, una de sus facetas es que habla de los que aman a Dios, y si se ama a Dios, la pregunta surge inmediatamente, ¿por qué tienen que sufrir los hijos de Dios? Es una pregunta muy interesante, en realidad hay varios motivos, pero el principal es que vivimos en un mundo de pecado, en el cual el dolor es como la lluvia o como el sol, que cuando llegan es para todos. Los hijos de Dios llegan a justos e injustos, pero también es porque en el contexto que se presenta el texto, los hijos de Dios muchas veces sufren, porque no saben lo que es bueno para ellos. Así se afirma previamente diciendo, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles. En realidad esta declaración es dramática, claramente se expone que no sabemos pedir lo que debemos. Somos como niños, creemos que una golosina es la cosa más deliciosa del mundo, pero la madre sabe que necesitamos comer verduras, legumbres y otros vegetales, que nos parecen de muy mal gusto, y nos los hace comer forzados. Quedamos contrariados, lloramos, pero un día cuando el niño crece, no le resta otra cosa sino agradecer a la madre, porque le proporcionó de esa manera los minerales, vitaminas que el organismo necesita para tener un desarrollo sano e integral. Lo mismo sucede con nosotros, nos engolosinamos con las cosas de esta vida, y si las perdemos, creemos que Dios nos ha abandonado y no nos ama. Pero el tiempo se encarga de demostrarnos lo engañado que estábamos. Haga en este mismo momento una decisión sabia, entre en confianza con el Señor, hágase amigo de Él, entrégale su vida, su corazón, y después confíe plenamente en Él. Si usted pone su vida en las manos del Creador, aunque las cosas no salgan como usted lo desee, sépalo muy bien, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Deseo que el Señor le acompañe, le cubra, y le proteja, prodigándole bendiciones en su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!